Bendiciones te habla Santiago Torres Junior el año 2020 ha sido un año difícil un año de muchos cambios pero a su vez un año de milagros y un año de victoria quiero bendecir a Puerto Rico y a todas las naciones y declarar que el favor de Dios estará con todos nosotros Estamos a punto de despedir el 2020 y entrar a 2021 pero lo haremos con fe, con gloria y con poder porque Dios no tiene límites Dios es poderoso y no hay nadie como Él Vamos te invito en esta hora a que lo declares conmigo Dios no tiene límites Gracias Señor Dios no tiene límites Él es poderoso Dios no tiene límites No hay nadie como Él Dios no tiene límites Es eterno Dios no tiene límites Es sobrenatural Vamos alza tu voz Y declaro conmigo que Dios no tiene límites Dios no tiene límites Él es poderoso Es poderoso Dios no tiene límites Dios no tiene límites Dios no tiene límites Dios no tiene límites No hay nadie como Él Él es sobrenatural Sobrenatural Su presencia está en este lugar Su presencia está en este lugar Dios, Dios, Dios No tiene límites Dios, Dios, Dios No tiene límites No, no, no Como son más altos los montes que la mar Así son los caminos de Dios Más altos que nuestros caminos Y sus pensamientos Más altos que nuestros pensamientos Dios no tiene límites Vamos, declaralo conmigo Que Él es poderoso Él es poderoso Está a mi lado El brazo de Iroba no se ha cortado Abre tu corazón y que tu boca grite Que Dios no tiene límites Él es poderoso Está a mi lado El brazo de Iroba no se ha cortado Abre tu corazón y que tu boca grite Que Dios no tiene límites No, no, no Dios, Dios No tiene límites Vamos, declaralo conmigo fuerte Él no tiene límites Oh, no, no, no Él no tiene límites Una vez más que se escuche fuerte En todas las naciones Alza tu voz en tu casa Vamos Vamos a entrar al 2021 Con poder Con gloria Con unción Con el favor de Dios 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 no tiene límites Oh Dios 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 no tiene límites Aleluya Él no tiene límites Él es poderoso Mi Dios No tiene límites Él es poderoso